La Vida Chilena Esta chilena es muy original De hace mucho tiempo de atrás Si señor, báilalo Oye Saludos para don Pedro Y don Isauro López Maestros de violín De Unión y Progreso Un yo ¡Oyelo! 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 Música A toda la gente De unión y progreso Que vive en la ciudad de Tlaxiaco Saludazos de parte de originarios Música